Lo más fácil hubiera sido coger trozos de espectáculos anteriores del Ubu, del Pla, del Dalí, del Meridous o del Tío de América y hacer un cosido y hacer una cosa así y decir, ah, qué buenos, qué bonitos, qué cojonudos y qué esto. Pero en lugar de eso, coincidiendo con su medio siglo de vida, el Gio Glarz ha preferido mirar al futuro y también a su ombligo. Así ha surgido 2036 Homenaje, la obra con la que la compañía de teatro privada más longeva de Europa ha pretendido soplar sus 50 velas de vida. Así que viajan al futuro, a 2036, fecha en la que cumplirían 75 años. Y lo hacen además como anti-homenaje intentando aplicar el sarcasmo que durante medio siglo han aplicado a otros, a ellos mismos. Claro, siempre mis compañeros y yo hacíamos otros personajes, nos poníamos en la piel de otros personajes. Pero ahora nos ponemos en nuestra propia piel. Y es un poco, bueno, para decirlo así amablemente, es como una especie de entrenamiento para cuando tengamos ya esa edad ya respetable. Para eso, en este espectáculo nosotros hemos empleado en la misma proporción, cantidades de ternura y cantidades de crueldad. En la misma proporción, ¿no? Así que sus ocho protagonistas se convierten en actores de una antigua compañía cómica muy ilustre que vive ahora en el hogar del artista. Es un socarral donde nos han metido allí en unos cobertizos porque ya no habrá en el sistema de pensiones, ya no habrá nada. Hasta allá se desplazará una importante entidad bancaria con los presentadores conocidos de la época para rendirles un homenaje. Una pirueta de sinceridad, según los propios protagonistas. Es un espectáculo divertido, tierno, cruel, amargo y también con mala uva. Hoy y mañana es yoglar sobre las tablas del teatro principal un escenario que conocen casi desde su nacimiento. Para los interesados sepan que todavía quedan unas pocas entradas que se reservaron por motivos técnicos y que saldrán a la venta dos horas antes de la función.